La verdad que estuvo muy bueno ayudar, que los chicos se sientan bien, dar un granito de arena de alguna manera. Así que nada, la verdad que nos hicieron sentir muy bien, se sintió el calor de todos los chicos, estaban muy contentos por nuestra presencia, así que nada, la verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, y de paso les viene bien para despejar un poco la cabeza, porque están metidos ya el partido el miércoles, ¿no? Sí, totalmente. Es una espera difícil, ya empieza a aparecer un poquito la ansiedad de los play-offs, pero bueno, todo suma, vinimos, ahora nos vamos a entrenar, pero sirve para, como bien decías, para relajarnos un poco, para pasar un buen momento, para ayudar de alguna manera, así que nada, muy contentos y estuvo muy bueno. Bueno, contame cómo se están preparando para el miércoles, ¿no? Bien, entrenando. Tenemos que seguir con la misma línea de juego que mantuvimos prácticamente los últimos casi tres meses. Llegamos bien, con una localidad muy fuerte, así que nada, tenemos que entrenar y ahora ya estamos entrando en terreno de preparar los partidos específicamente con los que hace estudiantes. Gracias, yo solo. Lo vamos.